Yauma Matas irá a prisión. El gobierno le ha denegado el indulto y el expresidente Balear y exministro de Aznar tendrá que cumplir su condena de nueve meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias. Fueron miembros del gobierno con Aznar y Matas en el 2000-2003, Rajoy, Cristóbal Montoro y Ana Pastor. Esos tres amigos suyos, Matas iba de vacaciones con Rajoy en el mismo barco aquí por el mar Balear, han denegado el indulto, no le han hecho el favor. De hecho, hace solo unos minutos, esta era la reacción de sus excompañeros de partido. Con la callada por respuesta tras conocer la decisión del gobierno. En un primer momento, la audiencia de Palma condenó a Matas a seis años, pero el Supremo acabó rebajando la pena. El expresidente Balear irá a la cárcel por contratar fraudulentamente a este hombre, el periodista Antonio Alemani. Él le escribía los discursos y, según la audiencia, Matas se los pagaba con fondos públicos. Hay ni una sola acusación contra mí de que yo me haya apropiado de un euro público. La audiencia denegó sustituir la pena por una multa porque Matas nunca mostró arrepentimiento. Quiso antes pagar una multa de 10.000 euros. La audiencia dijo que era ridícula y exigua y que no compensaba para nada el delito. Luego dijo que haría trabajos para la comunidad. La próxima semana la audiencia provincial de Palma dará orden de ejecución de la sentencia.